¿Qué andamos, Rodos? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, en Chimachín. Costa Rica, por fin lo logró. Las amenazas de los ticos, por fin se cumplieron. Y no, 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 no es porque hayan quedado campeones del mundo. No, para nada. No quedaron campeones de Copa Oro. Ya no quedan campeones en la zona de Jaluncav. No fueron campeones de la Copa América, no. Pero Costa Rica, por fin, lo logró. Ya no más a las copas que no son copas. Ya no más a la copa solamente somos 5 millones de habitantes. Ya no más a la copa le ganamos al Toluquita. Ya no más a la copa, en este caso. Ya no más a la copa le ganamos a Pumas hace 353 mil años en una final de Conca Champion. No, 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 no. Ya no. Morros, Costa Rica lo logró. Por fin, son campeones del mundo. En canicas, pero son campeones del mundo. Ay, ay, ay. Bueno, la publicación ante este hecho insólito, impresionante, increíble, sorpresivo. Fue la siguiente. La página de deportes Alotico dice, Costa Rica campeón del mundial de canicas a celebrar lo cagajo. El mundial es organizado por Ibai Llanos, teniendo un récord de audiencia de 86 mil views. O sea, 86 mil vistas o 86 mil personas que estaban ahí mitoteando el asunto. Hasta ahí, yo pensé que era algo de cura. Yo pensé que era un juego. Y luego me fui a los comentarios y dije, ah, chirraza, ¿no? Se lo está creyendo. Y algunos fueron a celebrar cagajo. Por encima de los conquistadores de América, tomen. Potencia mundial, papá. Un, dos, le saco el arroz. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Eso le pasó a España por andar diciendo que el acento de Costa Rica es feo. Y comenta un mexicano que fue uno de los que me pasó esta publicación junto con los morros de los grupos de WhatsApp. Y al mexicano hasta le dejé el nombre ahí para darle su crédito. Dice, la única copa que ganarán las canicas. A lo que un tico, un promedio en calor, que ni siquiera él sabía realmente lo que estaba hablando, dice lo siguiente. Y también lo dejé porque si no se estaba echando mucho. Dice, o sea, la publicación es en tono de broma. Y aparecen estos perdedores, frijoleros, saltamuros, meme chicos, hablando de algo que ellos nadie los mencionó, May. Ja, ja, ja. O sea, que Mays, más perdedores y acomplejados que son. ¿Quién es esa? Un tico promedio nos está diciendo acomplejados a los mexicanos. Nosotros los ticos no perdemos el tiempo en las páginas de ellos. Cosita. Porque los vemos en un cero a la izquierda. Pero a estos Mays les encanta pasar tan pendiente de nosotros, May. Ja, ja, ja. Pobres acomplejados como a ellos nadie los vuelve a ver. O sea, describió el tico promedio, ¿no? Creo que los que ya andamos en este mundo mórbico sabemos que este compa describió totalmente al tico centroamericano promedio. Pues bien, morros, yo leí la publicación, me reí, saqué las curas como no tenía una idea, güey. Este, y dije, bueno, voy a preguntarle a Don Gogle, güey, ¿será cierto esta madre? ¡Chingues esa, güey! Sí es cierto, sí existe un mundial de canicas. Bueno, existe un mundial de canicas físico, o sea, nos están con la canica física ahí. Y es para murrillos, ¿no? Pero, sí es cierto, el español, este, el youtuber, Ibai Llanos, hizo un torneo de canicas virtual, algo así, güey, en línea. Y ahí fue donde Costa Rica ganó, güey. Y, este, pues, son campeones del mundo en canicas. O sea, tanto que decíamos las curas que ni en canicas ganamos. Lo siento, morros, se nos acabó esa carrilla porque Costa Rica es campeón del mundo. Ay, Dios mío. En canicas. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? ¿Qué les mitoteo con tanta desnare, güey? Yo, esa sí que no la vi venir. Pero bien, campeón del mundo de Costa Rica, muchísimas felicidades. No es fácil, no es fácil ganar un torneo donde no participa alguien. Pero, bueno, esa publicación, pues, tiene su validez. Así que, sí, hay que ir a la fuente de hispanidad. De hecho, hubo varios comentarios, ¿eh? Yo no los puse, no los jalé inicialmente porque yo pensé que era eso, ¿no? Como el Tico Promeo lo dijo, que era sarcasmo, que era algo, era una broma. Pues, chingate esa, Tico. Resulta que sí es cierto. Tanto hay un torneo mundial de canicas como este, el youtuber Ibai hizo un torneo virtual de canicas. Era una modalidad de carreras o algo así, güey. Eso lo chequeé ahorita, pero eso es que no tengo algún video por ahí, que igual es contenido en youtuber. Capaz se me avienta por ahí un strike. Pero, ¿saben quiénes sí fueron campeones? Y no del mundo, lo siento, llegamos a un nivel más bajo, pero México fue campeón en una Copa América Futsala 7. Y felicidades a la barrotera Hidalgo de Tehuacán, ya que se proclamaron campeones de la Copa América 2024 en Fútbol 7, como lo acabo de decir. Y chingase esa, ¿saben a quién ganaron la final? A Costa Rica, dos goles a uno. Yo pensé, güey, porque le creí inocentemente, inocente y humildemente, yo le creí a los chicos que eran campeones en canchas pequeñitas, ¿no? Están chiquititas, porque ellos se dicen ser potencia ahí, pero pues no, parece que tampoco. Y llega una barrotera, ¿no? Me imagino que son los empleados y amigos de los empleados. Llega, el torneo fue en Lima, Perú, y le gana la final a Costa Rica. Lástima, lástima, porque pues no todo es festejo en esta vida. Estaban festejando ser campeones en un torneo de canicas. Y pues bueno, llega a México y les apaga la fiesta, ¿ok? Bien, les tengo un audio, morros, un audio, un video audio por ahí. Les digo que no aprenden los chicos. Precisamente en el video anterior estamos hablando de Rodolfito, ¿no? Cómo él se ha aventado algunas frases célebres por ahí, como la de... Él se aventó la frase esa, ¿no? Se decía los gigantes, los nuevos gigantes de la CONCACAF. De ahí otras más como nos ganan pero nos golean y otras cosas así. Pues bien, nuevamente Rodolfito es protagonista de unas nuevas declaraciones. Esta vez parece en contra de la selección de Brasil. Así que antes de pasar al audio, morros, si era nuevo por acá, suscríbete. No se desgache, no te aprietes. Vamos por una meta. Nos falta un quino, nos falta un puño todavía. Pero con tu ayuda sé que lo vamos a lograr en unos cuatro o cinco o seis años. Pero vamos a llegar. Digo, digo, si los chicos ya son campeones del mundo, aunque sean canicas, creo que todo es posible. Muy bien, ok. Entonces, morros, vámonos con el video audio del día de hoy. Es como un paréntesis, con una información que salta de última hora y tiene que ver con la Copa América. Ya saltó la convocatoria oficial de Brasil. El primer rival de Costa Rica en la Copa América. Acaba de salir hace unos minutos. Y, bueno, que se amarren los cinturones. Harry McLean. Estará Vinicius Junior. Sabiño Rodrigo, también del Real Madrid. Rafinha del Barcelona. Gabriel Martinelli del Arsenal. Evan Nilsson del Porto. Hendrick, que viene de hacer triplete en la Copa Libertadores. Ese jovencito que está llamando la atención y que ya está fichado por el Real Madrid. Hendrick también estará. Lucas Paquetá, el de la canción, el West Ham. Joao Gómez, Douglas Luis, Bruno Guimaraes del Newcastle y Andreas Pereira del Fulham. La media cancha no es tan fuerte de Brasil. Miraldo, Edder Militao, Marquinhos Danilo, Giancouto, Araña del Atlético Mineiro, Wendel del Porto. Y los porteros, Alisson del Liverpool, Bento y Ederson del Manchester City. La portería y la ofensiva son los dos detalles principales de este que es un equipazo. Halvik se dio en toquecillo ahí de la parte de mediocampistas. Pero es que uno que ha visto otras zonas de volantes de Brasil. O sea, usted no ha visto. No está cerca. No está cerca. Esta, incluso vea los equipos en los que pertenecen. No digo que sea mala. Pero comparado con otras generaciones de Brasil, la media cancha está conformada por jugador del Fulham, del Newcastle, del Aston Villa, Wolverhampton y West Ham. Todos de Premier League, pero de equipos que no están en la parte alta de la tabla, salvo del Aston Villa. ¿Tenemos más opciones nosotros? No, no, no. Porque si nos vamos a un comparativo, vea los de Costa Rica también, ¿no? Ah, no, no, yo en Ligas, no lo veía tanto por Costa Rica, sino para la eventual misión que tiene Brasil en este torneo, que es levantar el título. Bueno, porque estamos por en esto. Costa Rica no sé si hará algún punto en ese grupo. Ah, contra Paraguay puede ser. Pero si hay una zona donde no está tan fuerte es la media cancha. Sí, pero Bruno Guimarães es... Sí, pero es que uno recuerda a media cancha de Brasil con... Sí, 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 si usted quiere meter a Kaká y a Ronaldinho, y se quiere hablar de hasta el mismo Gilberto Silva o lo que sea, sí, se va para atrás y vienen con equipos muy fuertes, pero este equipo adelante también es majestuoso. Tiene la Harry, que en la época era con Zico y eso, ¿verdad? Gracias, pero por favor, por favor, el doctor Sócrates, por favor. Pero yo no voy a decir que porque no estén en el Real Madrid o en Barcelona, es una media cancha que es lo más suave. Primero lo voy a ver, a decir realmente son tan suaves. No, 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 no son suaves, Javi, no son suaves. Pero si nos vamos a la competencia con Argentina, con Colombia, que son los rivales a vencer, que son los candidatos al torneo, yo siento que no es el super Brasil que en otras ocasiones ha llegado, creo que llega ahí con un equipo que luchará. Bien, por Rodolfito lo volvió a hacer. A ver, como todos ya sabemos, estamos a unas semanas del inicio de la Copa América 2024, a realizarse en Estados Unidos como siempre. Costa Rica tiene el grupo de Brasil, Colombia y Paraguay. Difícil, difícil, muy complicado el grupo, ya saben ellos, aunque haya pasado lo que les haya pasado en Catar, lo que les haya pasado en Rusia, ellos siguen con su Brasil 2014 y creen que todo puede pasar. A ver, viéndolo desde el lado como aficionado de Rodolfito, hasta le daría un poquito la razón, ¿ok? Pero guacha, 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 ojo. Lo digo como aficionado, porque creo que todos los que nos gusta y amamos este deporte y estamos más cascarones, como en mi caso, pues recordamos, ¿no?, aquella media cancha que tenía Brasil en los años 90, en los años 2000, todavía a principios de los 2010, y ahorita pues ya son más figuritas mercadotécnicas, vaya, pues, no hay un jugador de la grandeza, por ejemplo, de Ronaldinho, o sea, Roberto, Emerson, Dunga, todos aquellos grandes jugadores, ¿no?, que marcaron una época y donde vino el apodo del Scratch to Oro. Hasta ahí lo entiendo, pero como comentarista, como analista, no puedes sacarte esas declaraciones, güey, no puedes, es imposible, pero bueno, estamos hablando de la prensa tica, lo imposible para ellos es posible, lo anormal para ellos es normal, y por eso Rodolfito, pues nuevamente lo vuelve a hacer, y está hablando que la media cancha de Brasil, pues que no es fuerte, no es poderosa, no deja de ser Brasil, pero para él es una media débil, porque no juegan equipos importantes. Ahora, ¿cuál es el jugador más importante de los chicos? ¿Quién es? Floyd Ugalde, ¿no? ¿Dónde juega? En el Esparta de Moscú, en Rusia, donde lleva un gol. Fuera de ahí, tiene jugadores que creo que tiene uno por ahí en Escocia, otro, ya no sé si en Lituania, no sé, pero el jugador más importante, el mejor colocado en una liga que no es de las ligas importantes de Europa, y que es una liga que hoy en día está teniendo un castigo político, es Floyd, y es en Rusia, o sea, no hay otro jugador, Navas, pues aunque estuviera Navas, ¿no? En el Real Madrid todavía, pues es un portero, el portero no te va a anotar gol, ya lo he dicho muchas veces, te guarda marcadores y todo eso, pero él no te va a resolver un partido. Y, pues ellos están tipo burlando Rodolfito, y ahora Harry, Harry que también me extraña, también del que de repente ahí se nos desviela, pues también está diciendo que es una media suave, pues a ver si esa media suave, no se las deja ir suave. Corriente me oí, una disculpa, pero se lo ganaron. Y, pues, vean, morros, pues quedan varias noticias, varias noticias, ya con los ticos campeones, por fin en algo, por fin lo lograron, la barrotera Hidalgo de Tahuacán son campeones en Copa América, pues, ¿qué onda? ¿Lo presumimos o no lo presumimos? Digo, si no lo sabían, ahí lo tienen, ¿no? Para que se vayan ahí contra algún tico promedio que vaya a festejar, porque ya vimos que sí están festejando algunos este Mundial de Canicas, y, pues, ya ven que salen con la tarugada esa que son potencia, ¿no? Mundial en fútbol de cancha. Chiquitita, 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 ¿tienes medio? Este, perdón, se me salió. ¿Qué otra cosa? Pues, bueno, nuevamente, ¿no? Como lo digo, Rodolfito haciendo las suyas, menospreciando al rival, y, pues, frases que se van a quedar aquí con nosotros, que obviamente por ahí las vamos a meter en otro video, diciendo que la media de Brasil es una media suave. Muy bien. Ok, morros, pues ahí quedamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hoy a las... Poquito antes de las 7 de la tarde, hora de mi rancho. Este, como les dije, si algo extraordinario no sucede, no pasa. Voy a tener a mi invitada, Ale, este, acompañándome. Y vamos a ver si nos puede acompañar para el segundo tiempo entre Monterrey y Cruz Azul. Bien. Ok, morros. Entonces, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Les dejo mi cuenta de TikTok. No se aprieten, no se engachan. Vayan también a seguirme por allá. Y en la descripción, pues voy a estar dejando el enlace de mi otro canal, los enlaces de las redes sociales de Ale y de Helen, el enlace del programa de 120 Minutos, para que se echen un clavo y lo vean completo, y el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, ¡vamos a pelar gallo! ¡A remorros, pues! ¡Sobres! ¡Bye!